Hola, qué tal, muy buenos días, Lázaro, amigos, qué gusto saludarlos ya en esta hora y bueno, pues muy animados, déjenme rápidamente les muestro, nos encontramos en el gimnasio adaptado en el área del Parque Central Oriente, justamente donde se está llevando a cabo pues esta segunda activación del reto por tu salud, pero que a esta pues también en esta ocasión se trasladó hasta este gimnasio en donde también el personal o entrenadores o instructores e instructoras del Instituto Municipal del Deporte, también traen las activaciones físicas en las que pues también los chicos y chicas que participan en este reto se están sumando, aquí vemos ya al señor Aarón, a Tere, a nuestras compañeras, Salva también por aquí anda, ya se me perdió, pero también anda por aquí muy muy activos y con toda la energía, es un espacio la verdad bastante cómodo y como vemos el día de hoy pues bastante la afluencia, la gente sigue sigue asistiendo y bueno, participando de este reto, pero también de estas activaciones físicas, te insisto, que se dan por parte de los entrenadores e instructoras del Instituto Municipal del Deporte, ¿cómo ves, Lázaro? Y bueno, pues aquí vemos una, es un espacio como les comentábamos bastante amplio, parte de este reto es justamente esto, incentivar a los participantes y también a quienes no se registraron aquí en casa o en la medida de sus posibilidades y en esta ocasión pues a través de estos, de estas activaciones físicas que se ofrecen en diferentes lugares, lugares, espacios deportivos por parte del instituto pues también se activen, la intención es que quienes están dentro y fuera del reto pues se activen y recuperemos nuestra salud en este 2023.